Hola, ¿qué tal? Ya es carnaval. Uno puede ser lo que no es habitualmente. Puedes disfrazarte de lo que quieras. Acúmela, acúmela con limón. Descubre tu cara oculta. Demuestra... Volvemos. ...de lo que eres capaz. Con la frente marguita. Son unos genios. En carnaval este es tu programa. Son de admira. El semáforo, el viernes por la noche, en la primera. ¡Gracias!